Rápidamente a la provincia de Tucumán, lo habíamos prometido un equipo de la Televisión Pública Noticias allí trabajando en este día tan particular, pocas horas del aniversario de nuestra independencia. Vamos con los titulares de este noticiero, de esta edición, Mariel, Daniel, buenas tardes, ¿cómo les va? Qué alegría saludarlos a través de pantalla. Hola, qué gusto, qué gusto, Karim, Pablo, muchísimas gracias. Buenos días, el noticiero central de la Televisión Pública Argentina para todo el país desde el epicentro, desde lo que es la imagen de la independencia, la que tantas veces todos los argentinos dibujamos en la escuela. Bueno, la hacemos realidad con una multitud frente a la Casa Histórica de Tucumán para empezar a celebrar lo que es la vigilia hacia los 200 años de la independencia. Sí, justamente porque esta Casa Histórica de la Independencia fue uno de los epicentros de todos los festejos de estos días y también lo será mañana. Estamos acá rodeados de gentes y en el interior de la Casa Histórica está Fabiana Farrucci que nos va a compartir justamente cómo son los salones para llevarles a ustedes, a sus hogares, este interior que guarda tanta historia y tanto simbolismo. Fabiana. Así es, Mariel, felices y orgullosos de estar ubicados dentro de la Casa Histórica, en uno de los patios principales. Nosotros dialogamos con Patricia Fernández Murga, es la historiadora de la Casa Histórica. Ella nos mostró toda la casa, pero tres lugares en particular. Uno de ellos es el placario, una galería extensa, llena de placas recordatorias de todo el mundo y también de provincias de nuestro país. Dos rescatamos que son como las más grandes. Una de la provincia de Córdoba, donada por los congresales, y otra desde Italia. Una de hierro y otra de mármol. Después ustedes las van a ver en imágenes. Otro lugar, el más importante de la casa, por supuesto, ustedes ya saben cuál es. Es el Salón de la Jura, el lugar que quedó intacto desde aquella época. Y otro lugar también muy importante porque por aquí pasó la gente de época, la élite del momento, la casa de Doña Florencia de Bazán. Aquí nosotros vamos a ver las imágenes y también a escuchar la nota con la historiadora Patricia Fernández Murga. Patricia, en esta galería del placario, ¿qué tipo de placas encontramos? Estas son todas placas de homenaje procedentes de precisamente algún homenaje, algún acto especial. Hay algunas que han sido colocadas en un mismo momento, sobre todo, por ejemplo, las placas del primer centenario, que son las que están en este sector de la galería. Luego las del sesquicentenario, que ocupan el centro de la galería. Y hacia el fondo, después del año 1966, correspondían a diferentes actos. Este es uno de los tres patios de la Casa de la Independencia. La vida colonial de élite pasó por aquí, por la casa de Doña Florencia Bazán de Laguna. Este patio nos permite hablar de las condiciones de vida a comienzos del siglo XIX, que eran las condiciones de vida de los congresales, más allá de sus diversas procedencias. Esta era una casa muy grande de la élite tucumana. Y en este patio se desarrollaba la vida cotidiana, la cocina, la huerta. Esta es la sala donde sesionó el Congreso, desde marzo de 1816, cuando logró reunirse una cantidad de diputados esperando el resto. 14 provincias enviaron sus representantes a este Congreso. Sabemos que había un conflicto entre las autoridades de Buenos Aires y el litoral. Algunos diputados habían enviado sus representantes y no fueron aceptados. Y sesionó durante esos meses tratando temas internos y de guerra. Y en julio de 1816 se declara en este salón la independencia de las provincias unidas.